buenas amigas amigas del canal que tal yo soy marcos hoy os traigo un nuevo unboxing en este caso es una lámpara que tiene la función de ser altavoz que me ha llegado de amazon vale la tienda de amazon que se dedica ahora a vender estos productos así que voy a sacar por aquí la lámpara aquí hay unas instrucciones o por qué es esto pues parece una tarjeta regalos de 25 euros de alguna tienda viene en alemán no sé exactamente qué será hello fresh no sé qué será luego me meteré en a verlo a ver qué es lo principal es esto vale una lamparita que ésta tiene hay varias modelos vale en este caso ésta tiene la función de reloj hay otra que es más barata que no tiene lo que es el reloj y vamos a ver vamos a ver qué tal es luego os pondré por aquí las especificaciones también os dejaré el link a la tienda para que si os gusta pues la podéis comprar este esta lámpara creo que ronda los 40 euros o así aquí dentro de este paquetillo hay un cable con que vamos a poder cargar me imagino la la lamparita y aquí la sacamos dentro de la caja viene un manual vale luego habrá que buscar a ver cómo es el uso en este mismo vídeo haré también la review vale para no alargarme más en otros vídeos